Ya regresamos del Mar Muerto, salimos del hotel y ahora vamos al City Mall. Hemos pagado 5 dinarios por darnos para ir al City Mall. Vamos en un taxi. Queríamos pagar solo 3, pero no quiso bajar. Aunque hay que negociar, ya nos dijeron que para ir al centro son como mucho 5. Pero yo creo que este abuso, unos fenómenos. Estamos dentro del City Mall y bueno, venimos a comprarle un regalito a Laia. Y a ver que más nos encantamos por aquí. ¿Qué es Gris? ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿cuál te gusta más? A mí la de rojo. A mí creo que está muy bien. Se ve más fashion. A mí me ha parecido como todos los centros comerciales del mundo. No son iguales, las mismas tiendas, todo igual.